Se preparan para patear el primero en la tanda Así es como se patea un buen penal Gol de adentro Es increíble como se le escapa esa pelota Se ve en el rostro que no está seguro Lo ha fallado Parecía hasta nervioso Era para meterlo y en el amagui se atragantó Él mismo se atragantó porque le hace cosas raras Se prepara y lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Maravilloso Al menos no refleja convicción de que lo vaya a meter El arquero lo atrapó y se terminó metiendo La verdad la concentración fue un factor importante Y se le escapó la pelota Se le escapó la pelota al arquero Mario La verdad que el intento había sido bueno Pero lastimosamente para él la pelota Terminó adentro El pateador que la manda justo por el medio Si le pega en el pecho el arquero Lo manda con pelota y todo para adentro Tiene un costal pesado sobre sus hombros Sabe que si no anota Ahí está Se lo merecía El pateador que la manda justo por el medio